Es fundamental advertir al pueblo de México que Morena y sus aliados están preparando no sólo un golpe a la democracia, sino una traición al pacto democrático. Hay que decirlo en esos términos. El bloque de contención, estamos dando toda la batalla jurídica y política y la vamos a dar, pero queremos advertir que los votos de la mayoría serán los responsables, en su caso, si se aprueba esta reforma, que es una traición a nuestra democracia, de la construcción del conflicto que viene para el 24 y sucesivos. Es de una tremenda irresponsabilidad no detener esta discusión y se lo hemos transmitido al senador Monreal. Lo que aquí se juega no es una ley, lo que aquí se juega es el Pacto Democrático de México. De ese tamaño estamos hablando y hemos pedido no sólo que se detenga la discusión, sino que se dé el análisis que permita reconstruir un pacto democrático de la transición que hemos construido en los últimos 40 años. Eso es lo que se está jugando. Las propuestas de ley que se presentan, en realidad, no sólo tiene vicios de inconstitucionalidad, sino que genera la ruptura de todos los acuerdos que teníamos. Es generar condiciones para la violación sistemática de la ley para que sus candidatos hagan campaña sin castigo. Es debilitar al árbitro. Es quitar las sanciones. Es romper la profesionalización que nos ha dado estabilidad. Las elecciones dejaron de ser tema de conflicto y son método de elección de gobiernos. Vamos a regresar a eso si se aprueba esta ley. Hemos decidido dejar constancia no sólo de esta petición, sino del ilegal procedimiento que ya hay en comisiones. Se está violando la norma del Senado. Lo que se ofreció en términos de un proceso púlcro no se está llevando a cabo. Ya la sesión de la Comisión de Gobernación está esencialmente y legalmente reunida. Estudios legislativos no tuvo cuoro. Estos vicios de origen, por supuesto que los vamos a combatir.